Y sin lugar a dudas, hemos empezado un proceso de establecimiento con ellos, en el que ya tenemos varios, con empresas para el desarrollo futuro de la transparencia tecnológica. ¿Quiénes somos? Bueno, aquí estamos comentando. No comenté a Rafael Castelfont, es importante comentarlo. Él estuvo con nosotros en una instancia del profesor de Secretaría de Revolución por dos años. Él colaboró en el desarrollo de algunos estudios de la coordinación. Y al resto, pues, somos los actuales vivos de la coordinación. Aquí están algunos chicos de Sonora. ¿Cómo dicen? Sembrando el dióstatus para constituirlo. Moisés Juntiel, estudiante doctoral, ya se acaba de graduar. Con él hicimos un instituto de experimental mentalidades de los sectores. Aquí hay un grupo, el grupo de Sonora. Están, seguramente, en Valle de Quino. Están, seguramente, en Valle de Quino. Ahí aquí, ¿no? Este, se van. Este, hay este chico de un grupo de Sonora. Lo pusimos allí. Este, estos chicos trabajan con nosotros, con Gedi. Son de servicio social. Están en el horno solar. Este, aunque no lo reconozcan, es algo menos. En el grupo de los sectores de la dirección solar. Están en la torre de Rosillo. Este, bueno, todo el mundo lo reconozca a servicio de Carlos. Con su pequeña. Este, aquí tenemos a otro estudiante. Con el actual marinerante. De hecho, este está muy pegado. Con este proyecto. Este está por aquí. Ahí está. Muy bonito. Esto, y bueno. Tenemos a un conjunto de más estudiantes, más estudiantes, más estudiantes. Muchos de ellos ya son doctores. Por ejemplo, él es profesor en la Universidad de las Américas. Y es líder mexicano en fotocatálisis. Él hizo su trabajo en fotocatálisis con nosotros. Más, más. Aquí está nuestro estudiante reciente. Ricardo. Bueno, estoy dejando. Mi cualidad. Sí, ¿me falta Ernesto? Perdón, Ernesto. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.